7 de la mañana cuatro minutos en instantes vamos a continuar con el análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas de las manifestaciones y las protestas en colombia en contra de el gobierno de gustavo petro pero antes tal y como se los prometimos muy temprano en la mañana la fm investiga la fm investiga la fm ha seguido minuto a minuto el caso del expresidente álvaro uribe en su momento fuimos el único medio de comunicación que reveló la otra cara de la moneda mientras varios medios de comunicación solamente se centraban en una parte la fm se encargó de encontrar todo el expediente para que la opinión pública se hiciera una idea de lo que realmente estaba pasando para muchos cambió su opinión su óptica para otros la reafirmó porque finalmente los medios de comunicación lo que tenemos que hacer es mostrar todo no una parte todo absolutamente todo para que usted que está en su casa en su carro en su oficina en su universidad en su transmilenio tome la determinación que quiera tomar pero que tenga toda la información toda la información una parte sesgada que cuente un cuento y reafirme lo que algunos quieren que usted crea pues en esta oportunidad hemos seguido haciendo exactamente lo mismo usted sabe muy bien que la fiscalía ha tenido un giro total en el caso de álvaro uribe después de haber pedido la preclusión tres veces sorpresivamente hace tan solo una semana una semana y medio dijo que no que lo quería acusar y tal vez lo único que hay en la mitad es el cambio de fiscal en el proceso y el cambio de fiscal general eso no se puede pasar inadvertido muy bien revisando todo lo que hay de acervo probatorio de expedientes encontramos una parte que hasta ahora nadie ha rescatado y que vale la pena hacerlo el testimonio del hermano de juan guillermo monsalve supuestamente el testigo estrella un hombre con muchos cuestionamientos encima no se me quita de la cabeza la portada de la revista semana en la cual se le ve con la declaración clave fue tomada en diciembre de 2023 en el consulado de nueva york y lo que ustedes van a oír a pesar de que fue una declaración en el consulado no fue tomada en cuenta por el fiscal del caso que ha pedido llamar al juicio del expresidente álvaro uribe no le importó le pareció que no que eso no para imputarle cargos lo que vamos a mostrarles es para que usted se haga una opinión frente al proceder de lo que está pasando don santiago ángel la fm investiga investiga esta historia va a ser muy importante en las próximas semanas en la antesala de la audiencia de formulación de acusación en contra del expresidente álvaro uribe que es el 17 de mayo y en donde se terminan de exponer todas las evidencias que recaudó la fiscalía como pruebas y también se le da la oportunidad a las víctimas para que expongan nuevas pruebas si las tienen en contra del expresidente álvaro uribe a su vez pues la defensa tendrá la oportunidad luego en las audiencias preparatorias de controvertir todas estas evidencias este fin de semana la revista semana publicó el vídeo de la entrevista que le hizo la fiscalía en diciembre del año pasado al hermano de juan guillermo monsalve vídeo que también tiene la fm de manera independiente esta es una evidencia que teníamos nosotros también desde hace varios días y estábamos terminando el proceso de corroboración de cómo determinante en el proceso contra el expresidente álvaro uribe fue extrañamente descartada en la secuencia en el listado de pruebas con la que la fiscalía llamó a juicio al expresidente álvaro uribe esta declaración fue tomada exactamente el 14 de diciembre de 2023 en el consulado general de colombia en nueva york que tiene categoría de embajada es decir que esta declaración se tomó en una oficina diplomática de colombia en el gobierno del presidente gustavo petro estuvieron presentes vladimir cuadros crespo que es procurador delegado y para esta historia hace las veces de agente especial de la procuraduría y quien hizo la de al andrés palencia que renunció al caso cuando los jueces pues le rechazaron su solicitud de preclusión en el caso hay que decir que en la administración anterior de francisco barbosa y marta mancera tras esa renuncia se delega entonces al actual fiscal gilberto villarreal que fue el que decidió acusar al expresidente álvaro uribe que sucede toda la investigación las evidencias decretadas como pruebas que había realizado el fiscal palencia el fiscal anterior pues le fueron enviadas al fiscal villarreal quien las consideró las reunió y entonces se evaluó y tomó la decisión de cambiar la teoría del caso y llamar a juicio al expresidente álvaro uribe todas las evidencias menos sexta aquí está óscar monsalve el hermano de juan guillermo monsalve a la fiscalía de colombia en diciembre de 2023 en alguna oportunidad de esas que usted conversó con su hermano juan guillermo él le informó a usted que tenía deseos de retractarse acerca de lo que había declarado en contra de los hermanos uribe vélez santiago y álvaro y de supuestas actividades de paramilitarismo que se desarrollaban en la hacienda huacharac y habló de algo de eso cuando o sea un tema que en el cual se metió pues que se metió no a lo metió iván cepeda en la pregunta que usted me está me está me está haciendo lo que pasa es que cuando mi hermano se va a meter a eso él sí me llamó a mí él me llamó a mí a decirme que lo que iba a hacer y yo en ese momento no estoy pues de acuerdo con eso con lo que él iba a hacer porque era una parte era una algo muy aparte de lo que él estaba en la cárcel y no tiene nada que ver con eso lo que pasa es que en ese tiempo como que porque en realidad no lo sé quién fue que lo metió a él en eso no sé quién pero iván cepeda si lo si lo si fue que lo contrató pero por alguien por alguien que en realidad no sé quién fue yo creo que lo que lo metió en ese cuento bien comencemos a aclarar este punto usted dice que él lo llamó usted hablaron telefónica o personal no no por teléfono porque ya su hermano estaba detenido y claro bien ya estaba detenido claro cuando me llamó para para decirme que para decirme que era que le iban a colaborar para él tener buenos beneficios bien preciso no es un poco eso que se dice que lo que iba a ser su hermano que era lo que iba a hacer concretamente que le había manifestado o sea que para el mental para alimentar alvaro uribe lamentar a santiago uribe que algo que le ha propuesto pues iban cepeda le profundizó más que fue la propuesta no o sea cuando cuando él comenzó con eso pues que yo dije que yo no estaba acuerdo con eso que no me metiera en ese cuento tan tan pendejo y qué ocurre cuando usted le dice eso de hermanos en qué actitud toma o que le no yo dije al hombre pero le gustó eso que no le gustó eso y ya ahí nos colgamos ya no volvimos a hablar más de eso nunca más bueno luis carlos aquí hay muchos elementos para analizar esta prueba fue encontrada esta declaración fue encontrada tomada solamente en la generalidad del caso uribe hasta diciembre del año pasado evidentemente no fue una prueba por ejemplo que haya podido analizar la corte suprema de justicia con la denuncia que hizo el expresidente álvaro uribe contra el senador iván cepeda en 2012 y con la que decidió abrir investigación en 2014 en contra de uribe seguramente si esta prueba hubiese hecho parte de ese análisis de la corte pues la historia habría sido diferente porque el hermano de juan guillermo monsalve está señalando a la fiscalía en diciembre del año pasado que hubo beneficios de parte del senador iván cepeda para su hermano pero además controvierte toda la versión de juan guillermo monsalve que testificó a cepeda en una entrevista también en 2012 que supuestamente los uribe vélez tenían relación con paramilitares esta es una declaración que es muy importante porque desacredita la versión del testigo almendra del testigo núcleo clave en todo el caso de la investigación del expresidente álvaro uribe aquí contesta otra vez óscar monsalve que era lo que le decía juan guillermo cuando le hablaba de ir a bogotá también para que la familia obtuviera beneficios porque toma él precisamente esa determinación de informarle sobre ese aspecto porque le con le cuenta él eso a usted yo me acuerdo que eso era que que él tenía que él tenía beneficios con esto él tenía beneficios para yo para para proteger la familia si me entiendes por proteger la familia porque hasta mi papá y mamá a todos a todos nos llamaron para bogotá pero yo pues sí sí nunca fui allá yo nunca sí ni una hermana mía yo nunca fuimos allá mi hermana la obra y yo nunca fuimos que tenemos unos beneficios que no hasta nos sacan del país por 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 ir hasta allá bien cuando usted dice que los llamaron quién lo llamaron yo no sé cómo yo no sé cómo ubican a mi papá el caso es que mi papá lo hacen ir a bogotá y mi papá llegó a bogotá con mi mamá y se presentó estando en bogotá ya 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 creo que lo recogí a alguien y lo llevaron para que para tener conversación con con iván cepeda entonces bueno esto es esto si lo sé yo bien mi papá estuvo mi papá estuvo hablando con iván cepeda que ahí fue cuando a mi papá nunca le gustó esto nunca ahí fue cuando iván cepeda lo que le de así de entrada creo que le dijo es que usted no sabe con quién se metió con un monstruo digo porque mi papá mi papá carter me cuentan miel entonces ahí fue pero para mi papá mejor dicho al otro día volteó otra vez para medellín bueno la declaración duró 26 minutos esto que están escuchando es quizás los apartados clave los apartados más importante pero hay muchas cosas que óscar monsalve cuenta y que ayudan a entender también la complejidad del caso por ejemplo que hay una división familiar a partir de la declaración de juan guillermo monsalve y la historia de juan guillermo monsalve dice que su padre no estuvo de acuerdo con estas declaraciones tampoco quiso recibir beneficios como ustedes lo acaban de escuchar este este hermano de juan guillermo monsalve señala que el padre le dijo a iván cepeda que los había hecho meter en un monstruo y una parte de la familia quedó dividida porque la mamá de juan guillermo monsalve de alguna forma si estaba de acuerdo con sus declaraciones o por lo menos de acuerdo con defender a su hijo en un caso tan complejo aquí está explicando otra vez óscar monsalve lo que pasa y lo que generan estas declaraciones para su familia luis carlos y que fue lo que le pidieron a su hermano que hiciera que le pidieron que le pidieron a su hermano cuando su hermano lo llama y si usted a contarle lo que iba a hacer que fue lo que le pidieron a él que hiciera o que era que para que él hablara para que él habla hablará pues de la gente de la región de santiago uribe de álvaro uribe que lamentar a ellos si a él que lo busca yo yo en este momento no no sé quién fue el que el que buscó a iván cepeda para que iván cepeda para buscar a mi hermano si me entiende pero a alguien alguien de eso mismo pues que le digo como por decirle no sabe que hablen con juan monsalve que él también tiene algo para contarle o sea hagan esto que él les colabora con él cuando le pidieron que hablara a su hermano que en qué sentido le pedían que hablar o que tenía era que que tenía que decir su hermano lo que yo le digo todo yo no entiendo no o sea no sé no sé bien 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 quién es la otra persona que hizo que hizo eso para con mi hermano para poder recibir a a iván cepeda cuando él comenzó a buscarlos porque yo tengo entendido iván cepeda mantiene en las cárcel buscando presos para enredar para que estén hablando de la gente que eso lo ve uno en televisión carácter cuando uno estaba en colombia no veía eso señala que vivió en las haciendas en las que también vivió su hermano y su padre en las haciendas de la familia Uribe Vélez pues algún tipo de relación de nexo de prueba que vinculara al expresidente Álvaro Uribe o a Santiago Uribe con los paramilitares algo que dijo su hermano en 2012 de lo cual su hermano también se retractó en un contra interrogatorio con el abogado Jaime Granados en 2012 y cuyo testimonio vuelve a ser importante en 2017 cuando Monsalve utiliza micrófonos del CTI impuestos por la Corte Suprema de Justicia para grabar a Diego Cadena que ya se había acercado a la cárcel la picota para pues entrevistarse con él esto dice Oscar Monsalve yo fui allá a decir a decir lo que yo vi vi en ese tiempo que yo vi en esa finca si o no yo fui lo como lo hizo como lo hizo la mucha gente más que fueron también pues allá a declarar fuimos a decir la verdad de las cosas o sea mi papá y yo acá quedamos como como unos como unos malos como unos malos para mi hermano porque porque yo me doy cuenta de que el país se refiere maluco porque o sea no estoy de acuerdo con lo que con lo que él está haciendo y nunca lo voy a estar bien en esta conversación que usted sostiene con su hermano él en algún momento le dijo a usted que tenían que decir su familia para obtener esos beneficios que le estaban ofreciendo particularmente como usted dijo de probablemente irse a vivir a Argentina bueno bueno eso conmigo no conmigo no pero con mi papá sí mi papá a mí me contó todo cuando cuando él estuvo en Bogotá que lo llamaron allá pues conmigo no porque como yo si nunca me presenté pues a una cosa de esta que que mi papá tuvo la primera conversación con Iván Cepeda decirle que que iba a tener cuando cuando la primera entrevista que tiene Iván Cepeda con con mi hermano que que mi hermano dice que que fue el que fundó que fue el que fundó o sea que el valor fue el que fundó el el bloque metro allá en el en esa zona pero yo la verdad eso sí nunca yo nunca nunca no y más cosas de que Álvaro Uribe que era que patrulla por allá yo nunca lo vi nunca en algún momento usted tuvo contacto directo con el señor Iván Cepeda Castro no nunca hablado con él no dije nunca me lo encuentre usted ha dicho que declara en el 2016 junto con muchas personas que vivían ahí en la hacienda Huacharac yo lo que pasa no me acuerdo bien bien si fue en ese año no me acuerdo bien si fue antes de dar sus declaraciones alguna persona lo contactó trató de presionarlo bueno para la forma de declarar también 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 hay más cosas de eso y es que y es que y es que a mí me buscan también para para que vaya a a declarar a mi papá sí sí también hay comentarios de eso y lo hace mi hermano diciendo que es que nosotros nos están buscando para nosotros ir a a declarar a cuánto antes a contra de él a nosotros nosotros y nosotros yo ya me presenté como lo hizo mi papá y fuimos a decir fue la verdad de lo que nos preguntaron y como estamos acá eso lo he hecho yo pues luis carlos le repito esta declaración que ustedes acaban de escuchar hizo parte de una declaración oficial tomada por la fiscalía general de colombia el 14 de diciembre del año pasado en el consulado de nueva york en la administración del presidente gustavo petro por parte del fiscal que estaba investigando este caso andrés palencia hace solamente unos meses en la formulación de acusación con la que el nuevo fiscal que insisto igual fue delegado en la administración anterior el fiscal gilberto villarreal llama a juicio al expresidente álvaro uribe aparecen exactamente mencionadas 34 pruebas testimoniales en la declaración que le hizo la fiscalía iván cepeda la declaración que le hizo a juan guillermo monsalve la declaración que le hizo la fiscalía y también la corte suprema la investigación de la corte por ejemplo a cadena a marialina vélez a jose fernando campo vélez a rodolfo echeverry en fin y también aparece un listado de alrededor de 30 otras pruebas documentales en ninguno de estos ítems aparece esta declaración de óscar monsalve que fue obviada por el fiscal villarreal le preguntamos a la fiscalía porque cuál era la razón y todavía no nos han dado respuestas eso le va a preguntar preguntó a la fiscalía no le han dado respuestas esto es contundente contundente queda ahí lo vamos a publicar toda la investigación en la fm.com.co en rcn.com.co colombia tiene que saber absolutamente todo todo para que tomen una postura frente a lo que está pasando con este juicio y el cambio de postura de la fiscalía que cada vez se ve más extraño por decir lo menos